Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En San Luis Potosí el gremio transportista está en alerta y es que se encontró lo que sería una fosa para un tráiler. Sí, así, va de claro. Sorpresa y alarma ha causado en el gremio transportista el hallazgo de una fosa destinada a sepultar un tráiler en San Luis Potosí. Es una novedad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que si se atrevieron a hacer esto en la recta de Monteguala, ¿qué más no habrá? A pesar de las cifras oficiales, los transportistas viajan con temor ante lo que consideran un aumento palpable en hechos delictivos. Las pruebas palpables son otras. Esta carretera 57 es una de las más ocurridas en asaltos, en robos. Las intenciones de sepultar una moderna y pesada unidad aumentan el temor para la inversión en el sector del transporte. Un gremio que por las nuevas disposiciones tendrá que renovar el parque vehicular. Y nos preocupa enormemente porque duramos toda una vida en formar un capital pequeño, mediano y de la noche a la mañana seamos despojados de él. La fosa tráiler no solo alarma a los empresarios transportistas. Operadores de las pesadas unidades son los más vulnerables quienes al sufrir un robo ponen en riesgo su vida. La fosa tráiler de San Luis Potosín fue ubicada a tan solo 400 metros de la autopista federal 57, una de las más transitadas del país. Informó en San Luis Potosín Omar Hernández. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.